pues vamos a ver amigos a continuación otro lote de ganado disponible que se inventa por acá nos va a contar giovanni de primera mano sobre algunas características que estos animales poseen eso les decía en el primer vídeo amigos vaya esa novia que viene que se escondió por allá esa es una novia hija de un toro guir y una vaca bronsuis igual a estas tres animalitas este es el cruce que obtendrían de un animal guir con una vaca bronsuis y ahora ya esto tendrían de un toro guir con una vaca holting que es el guirolando media sangre que hay este es un machito ya próximo a saltar porque ya tiene anda en los 14 meses ya y esta es una hembra de 17 meses que ya 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 la revisamos a ella ella ya tiene los varios buenas para para que se le meta a toro o le pongamos embrión pero la idea quizás de estas razas media sangre vamos a ver si les metemos embrión si no las vendemos antes porque hay clientes que vienen y nos dicen quiero de tal característica o tal raza o tal cruzamiento y pues como nosotros le ponemos un precio si el cliente llega pues nos toca venderlo también eso que está al frente me me llama mucho la atención esa es esta novia es casi que única en el país de ella es la ella es de la raza anelor pintado esto es mayormente se da solo en brasil colombia y en costa rica entonces nosotros acá gracias a dios humildemente la tenemos acá en el salvador también esta es una media sangre también es hembra o es hembra y ahí ese otro que tenemos al frente aquí este es igual este es hija de mi toro con una vaca broncis y pues allá tenemos dos machitos también que son media de la sangre uno dejó el fin con con guir y el otro es bramón con guir eso están a la venta y van y será la inquietud de mucha gente porque yo mencioné al inicio del vídeo pero tú sabes lo mejor si bueno sólo la la novillita pintada la 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 menor es la que no no está a la venta pero ya de ahí todo pues están a la venta vea todo esto que vemos por acá este para mayor información pues puede contactarse con giovanni incluso pues puede solicitarme el número y con gusto se los proveo claro que sí amigo qué es lo que μου acabe es mejor que viste ¡Suscríbete! 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 ¿Qué otras opciones les ofrece por acá Giovanni a los amigos que quieran comprar? Bueno, acá tenemos... Estos animalitos todavía no están desetados, están de seis meses. Este es un ternero... Él es Brahman con Gir, porque es hija de mi toro, del Gir, con una vaca Brahman. Entonces tiene media sangre. Y aquí tenemos una hembrita Gir, hija del toro, con una vaca que es Indo-Brasil con Gir. Entonces ella tiene tres cuartos Gir. Esta pues no está a la venta, ni la otra que tenemos por acá, que es un... Es un experimento que hemos hecho de la raza Girolando con gusas. Entonces por eso estamos conservando esta ternera. Porque hay varios amigos que han preguntado por ella, pero no la tenemos a la venta. Aquí sí ya tenemos un toro también, que todavía está mamando. Que es un Girolando también. Ah, está a la venta este toro Girolando. Sí. 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 Sí... 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Uf! ¡Suscríbete!